2 de mayo. Muy buenos días, queridísimos hermanos. Cerca de ti y de mí está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Esta es la bella noticia que les tengo este día, que cerca de ti y de mí está la palabra y está nuestro corazón y nuestras vidas para levantar nuestras manos y decir te alabo y te bendigo, Señor, y te agradezco por todo. La primera actitud, la primera acción de cada día es elevar nuestra mirada al Señor. Como la sierva están poniendo sus ojos fijos en las manos de su señora, así nuestros ojos, Señor, están puestos en ti. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman. Impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Conflictos que provoca el primer concilio, la primera reunión de los apóstoles para tomar decisiones sobre aquellos paganos que se convertían. Creían en el evangelio y Dios que conoce sus corazones les mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Dios no hace distinción de personas ya que a todos nos ha purificado con la fe. Eso se merece un sorbito de café. Nosotros creemos que nos salvaremos. Fueron los argumentos de Pablo por la gracia del Señor Jesús, no por las obras, no por la circuncisión, no por esas cosas del pasado. No, nos salvamos por la gracia en Cristo Jesús. Así que Pablo y Bernabé se presentaron a dar la cara y a defender la verdad porque a veces no están claras las cosas. Santiago tuvo la sabiduría de decir y de poner su opinión que al fin y al cabo convenció a los demás. El Señor, si es verdad, vino a reconstruir ese pueblo que es suyo, pero fue sumando al resto del mundo, al universo entero. Yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Es que no debemos molestar a nadie con otras cargas. Solo le pedimos que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos. Y lo demás es el tema del corazón, porque es Dios el que conoce los corazones y el que ve nuestro arrepentimiento y nuestros deseos de conversión. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofretas de vino y de pan. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. Esta tierra labrada con pena, donde brilla velada tu luz. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. El trabajo que une a los hombres con abrazo de esfuerzo común. En tus manos divinas, en tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. nuestro mundo. Nuestro mundo. Nuestro mundo camina hacia el cielo. Nuestras almas sedientas de ti. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. si señor hemos puesto nuestro mundo el mundo entero en tus manos esa es nuestra oración hasta donde alcanza el poder de dios no tiene límites por eso es un tema de la fe por eso hoy se nos invita a seguir permaneciendo en el amor de dios juan 15 del 9 al 11 para que para que la alegría de dios esté en nosotros para que la alegría sea completa sea plena para que esa alegría se pueda derramar que pueda inundar el mundo que todos los días podamos celebrar la alegría del perdón la alegría del sacrificio por amor la alegría de una conciencia limpia la alegría de no estar pensando hacer daño a los demás ni a la naturaleza sino la alegría la alegría auténtica de alguien que sabe que ha venido a este mundo para servir y para amar y para hacer el bien por eso el verbo es permanecer en el amor de dios es estar en ese ámbito es participar de la vida de dios es seguir los pasos de jesús el maestro es saber renunciar me detengo aquí todos los días tenemos que renunciar a muchas cosas a pensamientos que se nos quieren meter renunciar posiblemente a una amistad por allí que no es sana renunciar quizás a beneficios a lo que fuere por dios por su amor pero al fin y al cabo cuando se hace por amor y en dios hay alegría la alegría interior de un corazón que va buscando purificarse el que va limpiando poco a poco su mente y su corazón de odios de rencores de malos pensamientos y de ambiciones es que las ambiciones y deseos matan nuestra felicidad porque nunca nos sentimos satisfechos con las cosas siempre tenemos allí como algo que queremos hacer ahí están las pasiones humanas envueltas y de eso se trata de poner toda esa pasión en las manos de dios y decir yo quiero amarte y servirte a ti mi dios quiero permanecer en ti no quiero buscar otra alegría no es como la alegría que me da el mundo que es pasajera sino una alegría no es del derroche de cosas materiales ni tampoco de esas borracheras del poder no 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 la alegría del triunfo de cristo los triunfos de aquí son pasajeros ese triunfo político que un grupo va a tener aquí es pasajero también el verdadero triunfo es cuando nos vencemos a nosotros mismos nuestro egoísmo y vivimos para dios y para hacer el bien la alegría más hermosa es la alegría en el perdón en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador si la oveja se ha perdido si la oveja se ha perdido a buscarla va el pastor que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador la alegría más hermosa la alegría en el perdón en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador cuando el hijo se fue lejos triste el padre se quedó y que inmensa su alegría cuando el hijo regresó cada día cada día cada instante por su ausencia se apenó y que inmensa su alegría cuando el hijo regresó la alegría más hermosa la alegría en el perdón en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador la mujer buscaba triste las monedas que perdió y saltaba de alegría cuando al fin las encontró que afanosa rebuscaba toda su casa barrión y saltaba de alegría cuando al fin las encontró la alegría más hermosa la alegría en el perdón en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador la alegría más hermosa la alegría en el perdón en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador que alegría la alegría la alegría que tiene años que no ve a su hijo a su hija y vienen a verlos aunque no traigan nada aunque vengan con las manos vacías el alimento de un papá y de una mamá auténticos es ver a sus hijos es poderlos abrazar es poder decirles te amo te quiero hijo eres importante para mi vida y no me importa lo que te haya pasado lo que te haya ocurrido sigue siendo mi hijo sigue siendo mi hija si así somos los seres humanos o podemos serlo cuanto más el padre celestial nos mirará siempre con compasión obviamente quiere que cambiemos y también nos reprende nos hiere como dice la palabra de dios pero nos sana dios nos hiere y nos sana o permite la prueba en nuestras vidas para que podamos recuperar entonces la alegría verdadera porque la alegría de dios es fruto del sacrificio de la entrega del perdón del estar pendiente de las cosas de dios y de nuestros hermanos te deseo mucho bien mucha salud física y espiritual dios bendícenos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo también te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de dios